Hoy vamos a hacer un pollito de cartón de una forma muy fácil Para empezar vamos a coger pintura amarilla y vamos a pintar el tubo de cartón Cuando la pintura se haya secado le damos una segunda capa de pintura Ahora cogemos cartulina de color naranja y dibujamos el pico y las dos patitas del pollito Luego cogemos cartulina de color amarillo y dibujamos las dos alas Cuando la pintura ya esté completamente seca le pegamos con cola blanca el pico, las alas y las patitas Los ojos los vamos a pintar con un rotulador permanente Y finalmente para hacer el pelo yo voy a utilizar unas bolitas de color amarillo Ahora cogemos un trozo de papel y hacemos una bola y lo ponemos dentro del pollito para que las bolitas no se caigan Y por último cogemos las bolitas y las colocamos en la cabeza del pollito Y así es como nos ha quedado el pollito Si te ha gustado este vídeo no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle a me gusta También me puedes seguir en Instagram, te dejo el enlace en la cajita de información Si quieres que haga un vídeo sobre algo en concreto no te olvides de ponerlo en comentarios Nos vemos en un próximo vídeo, adiós ¡Gracias!